Yo creo que al menos superada por más de un millón de las visitas del año pasado. Yo pienso que es una feria que llama mucho la atención a todos los turistas, no solo locales, sino turistas también nacionales. Y pues la verdad es que sin duda vamos a trabajar para que cada día en Aguascalientes haya más feriantes, más gente. Y yo así le calculo que a lo mejor le pegamos a los 10 millones y medio, 11 millones de visitantes en esto. Yo creo que las ferias, cada feria tiene su encanto. Sin embargo, hay que decirlo con mucha claridad, esta feria se está invirtiendo para que sea la feria más democrática que hemos tenido, donde todo el mundo la pueda pasar bien, sobre todo una feria segura, que podamos tener la tranquilidad del caminar. Y lo más importante, pues de disfrutar y que sea una feria familiar, en donde también toda la gente, las familias de Aguascalientes puedan disfrutarla en sus diferentes modalidades. Pero contentos de la respuesta de la gente en la Feria Nacional de San Marcos. Es una feria diferente a la de 3, 4 años hacia atrás.